Soy el cantante del amor Y cuando cante esta canción, sonreirá tu corazón Y aliviarás el cruel dolor, que causa siempre una pasión Que no expresa por temor No se deje engañar, si este ritmo no es con el corazón No se deje adorar, si ella es toda una ilusión Soy el cantante del amor Y cuando cante esta canción, sonreirá tu corazón Y aliviarás el cruel dolor, que causa siempre una pasión Que no expresa por temor Yo soy el cantante, el cantante del amor Y cantando siempre yo alivio el dolor Yo soy del amor, el gran trovador Y cantando siempre alivio el dolor Yo alivio tus penas, también tu sufrir Yo alegro tu vida, tú eres mi vivir Yo soy del amor, el gran trovador Y cantando siempre alivio el dolor Mamita yo canto para ti, esta dulce canción Porque tú eres la reina de mi corazón Yo soy del amor, el gran trovador Y cantando siempre alivio el dolor Y el gigante, de las blancas y las negras Y cantando siempre alivio el dolor 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 Yo soy del amor, del gran trovador Y cantando siempre alivio el dolor Yo soy del amor, del gran trovador Y cantando siempre alivio el dolor Yo soy del amor, del gran trovador Y cantando siempre alivio el dolor Yo soy del amor, del gran trovador Y cantando siempre alivio el dolor Yo soy del amor, del gran trovador Y cantando siempre alivio el dolor 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 Y cantando siempre alivio el dolor